Llegan los primeros tsunamis a la costa oeste de Japón, en particular a la prefectura de Ishikawa. Se han producido horas después del seísmo de magnitud 7,6 que ha sacudido la costa oeste del país asiático. Las autoridades japonesas han confirmado la llegada de tsunamis a la costa oeste de Japón, en particular a la prefectura de Ishikawa, horas después del seísmo de magnitud preliminar 7,6 que ha sacudido la costa oeste del país. El seísmo, con un hipocentro en torno a los 10 kilómetros de profundidad, ha sido el más intenso de la cadena de 20 terremotos registrados entre las 8 y las 9 y media hora peninsular española en las inmediaciones de la costa de Ishikawa y la vecina prefectura de Nigata. Las autoridades también han confirmado la llegada de oleaje a las prefecturas de Yamagata, Nigata y Toyama, donde se tiene constancia de cuatro heridos, mientras que al menos seis personas están atrapadas bajo escombros. Queda por ver si un gran incendio declarado en Guajima, la localidad más afectada, ha dejado heridos.